Gracias a Leslie Regina que es City miembro nivel Dios Y a todos los City miembros, son muy cool y los quiero mucho Y dicho eso, empecemos con los memes Oye, ¿en serio nos vas a dejar por irte a la iglesia? Bill, espera ¿Cuál espera? Dios no espera, agradecido con el de arriba Yo me animo a participar en clases, inmediatamente mi cerebro Piensa bien lo que dices Como cuando un amigo tuyo se llama Juan de Dios Pantoja Bueno Ben, hay nombres aún peores Cuando tienes 1% de batería y aún así sigues usando el celular sin ponerlo a cargar Automáticamente tu celular ¡Estás loco! Ok, este meme es un poco extremo Cuando estás haciendo los gritos felices y te la meten de un sol ¡Nadie! Ben, vi la oportunidad y la aproveché No Ben, sí que sos re troll Oye Richie, ¿con qué quieres tus papas fritas? Con... ¡Salsa de tomate! Nadie de nadie, ni siquiera Beverly Eddie oliendo el perfume de Ben No sé En algún lugar de Terry Tu novio Se acabó Terminamos Automáticamente tú ¡Eddie! ¡Que regreses! ¡No se te hagas esto por favor! Es el momento cuando te das cuenta que solo eres un payaso Eres un payaso ¡Ay madre! ¡No me hagas lo veo! Ese instante que tienes que ir al baño después de que sale tu hermano Ahora voy a entrar ahí Y no sé qué va a pasar Bueno, es viernes de horcarrucas Y Pennywise lo sabe Aún no le tocaba Era una buena persona Él no se metía con nadie Era buena gente El que no se metía con nadie ¡Todos perros! ¡Discúlpate! ¡Bien! ¡Bien chivasta! ¡Meme extremo! Me avisas cuando te vayas a venir, ¿ok? Sí, yo te avi... No es posible que alguien tropiece con la misma piedra tres veces Pues... Cuando estás viendo una película con tus papás Y en eso Sale una escena de gritos felices Esto sí que se puso incómodo Tú le dices a tu amiga Oye, nada más no te vayas a clavar Si apenas se están conociendo Tu amiga Ahí te voy amor de mi vida Tú, riéndote con tu compa Sin saber de qué Solamente porque su risa te da risa ¡Meme extremo! Cuando te dice solo la puntita Pero te la introduce toda Cuando alguien que no se cuida del Corona Yoshi Me quiere tocar ¡No quiero que me toques! ¡No quiero que me toques! Como cuando estás viendo videos en YouTube Pero en eso Se va el internet No te vayas ni nada Ese triste momento En que se te cae el celular Y se rompe la pantalla Y ya no enciende ¡Se fue! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Nada! Oye, ¿y eres dramático? Pues... Este soy yo contándole a mis amigos La vez que se me derritió un cono del lado Se había derretido La piel de sus manos Como cuando estabas pequeño Y con tus amigos Iban a tocar timbres a las casas Y salían corriendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Meme extremo! Cuando el que te la introdujo toda Y te dolió un buen Quiere volver a repetir contigo ¡No! ¡No habrá otra vez Bill! ¡Estás loco! Yo, pidiéndole ayuda a Diosito Por mis problemas emocionales Y económicos Porque me están dando una paliza ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Hijo de mí! Creo que no se va a poder ¡Ayuda! Mi amigo se enferma de Corona y Ochi Automáticamente yo ¡Qué bueno que te conocí antes de que te mueras! Yo, leyendo el mensaje que me mandó mi crush Diciéndome que dejara de molestar A ti no contestó No lo puedo creer Sabe de mi existencia Después de enviarle 1989 mensajes Me respondió Señora Orca ¿A usted le afecta la situación económica? No Porque como dice el dicho Dios aprieta Pero no a Orca El chiste hay que descargarlo aparte O como Supermercado Lleva gratis todo lo que puedas meter en el carrito En menos de 3 minutos Inmediatamente yo Mi crush Me dice que le gusta Alguien Que empieza con la letra M Y justo A mi me dicen ¡Mierda y orina! Yo Antes de dormir Viendo Como no hay fantasmas En mi cuarto Y las demás personas Si tienen Y se hacen amigos De ellos Oye ¿Tú eres la persona A la que le va mal En el amor En los estudios Y en la vida? Pues... Pocos entenderán Este meme Pero ahí va Yo Me levanto temprano Automáticamente Dios Lo ayudamos ¿En serio? Sí Yo Enseñándole la canción De los memes de IT A mis amigos Para que eduquen sus oídos Ok Esta es la canción De los memes de IT Es lo mejor Que escucharán en su vida Ahí Yo te oí gorda No me mentiras Hola Georgie Todo frutarán Todo frutarán Todo frutarán Representación gráfica De cuando le regalas Tu corazón Y sentimientos A tu crush Son mis sentimientos Y emociones Lo siento Pero no estoy interesado Después de hacerme amigo De los fantasmas De mi cuarto Y hablar con ellos Toda la noche Los fantasmas En la mañana Coronayochis Reuniéndose Con la gastritis Colitis nerviosa Intolerancia A la lactosa Y sinusitis Esta es tu cara De pervertidación Cada vez que tu crush Sube una nueva foto Tengo muchísimas cosas Que hacer en la tarde No voy a poder tomar Una siesta Hoy soy yo Después de comer Meme extremo Como cuando ya te la va a meter Pero Tú aún no estás lista Henry Espera Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah